Las nuevas indemnizaciones para las familias de víctimas del incendio del ducado que va a aprobar el gobierno regional a través de una ley de caso único no dejan de levantar polémicas políticas. La última llega a cuenta de unas enmiendas a la citada ley que ha presentado el grupo socialista de las cortes regionales en las que piden que se reduzcan las cuantías destinadas a los familiares de las 11 víctimas y que ese dinero se destine a indemnizar a otras personas a las que también consideran agraviadas. Los técnicos de la consejería de medio ambiente que fueron imputados en la causa y que finalmente salieron absueltos. El PSOE pide unos 14.000 euros para cada uno de ellos. Se trata de una de las 18 alegaciones que han presentado los socialistas a la proposición de ley de compensación y se argumenta pidiendo una minoración en la cuantía de aquellos familiares que ya cobraron en su día indemnizaciones por los seguros contratados y que rondaron los 370.000 euros por víctima. La propuesta socialista ha levantado la indignación entre los representantes legales de la asociación de familiares de víctimas. La abogada Carmen Clara Martínez ha declarado a Europa Press que la petición del PSOE es delirante. Los abogados de las familias insisten en que las indemnizaciones que se cobraron provienen de los seguros y que son independientes de estas de la Junta, entidad que todavía no ha pagado cantidad alguna. También dice Martínez que el PSOE no ha entendido el propósito de esta ley de caso único y considera increíble que propongan indemnizaciones para los funcionarios que gestionaron el incendio de 2005 porque consideran que su trabajo se demostró desastroso.